Uno a uno ingresaban sin problemas los pacientes y padres de familia en el Hospital de Niños Benjamín Blum. Todo parecía en calma, pero a las 8 de la mañana que se realiza el cambio de turno para los empleados, se confirmó una nueva reducción de labores en la institución. Sindicalistas mantienen postura en su lucha por el escalafón y responsabilizan a las jefaturas de las afectaciones a los pacientes. Esta actividad obedece a un repudio en contra del director de este hospital porque ha mandado a desconectar los marcadores biométricos. ¿Con qué intención lo está haciendo? No lo sabemos. Nosotros en ningún momento hemos declarado que estamos en huelga, conocemos la ley y la respetamos. Y lo que estamos exigiendo es que se respete la dignidad del trabajador de salud con respecto a la aprobación de la ley del escalafón tal y como está. Al interior del Hospital Blum, los usuarios esperaban una, dos o más de tres horas para recibir atención. Ellos mismos confirmaron la irregularidad en el servicio. Bueno, a mí desde que yo he venido solo me han recibido la tarjeta y le han echado gotas al niño en el ojo, son tres goteros que le echan. Entonces sí, está, porque no veo que camine la cola. ¿Cuánto tiempo lleva ya esperando? Yo me levanté a las tres y media para venirme para estar a las seis cabales en punto aquí. Un poco tardada, la verdad. ¿No se ha normalizado eso? No. ¿Y las últimas 48 horas hubo una reducción de labores, ahora sí? Sí, sí, todavía. ¿Cómo ve usted ese tipo de medidas de parte de los sindicalistas? No, la verdad es que no está bien, ¿verdad? Porque es la salud, entonces con eso sí no tenemos que jugar, ¿verdad? Hasta la fecha, más de 11.000 consultas fueron suspendidas en los hospitales nacionales por la reducción de labores. Cojutepeque, Psiquiátrico, San Bartolo, San Miguel, Rosales y Hospital Blum son algunos de ellos. Mientras tanto, empleados del sistema de salud aseguran que continuarán con las medidas de manera indefinida hasta que no se confirme el incremento salarial para el 2017, tal cual lo dicta la ley del escalafón. Con imágenes de Ever Avalos, este es un reporte de Néstor Hernández.